Inspector General Carlos Juárez Martínez, director del SAHUD de Culiacán, se han traído 33 nuevas máquinas de última tecnología para hacer maquina aquí en el interior del penal con personal de internos. Se va a hacer ropa, camisa, pantalón, material deportivo y demás aquí en el interior del penal. Con estas máquinas de última tecnología que se han traído vamos a rebasar las 50 máquinas que hay ya aquí en el penal para que los internos trabajen, tengan un ingreso diario que les permita vivir en una forma decorosa.